Hola verduritas, os voy a enseñar un invento casero que me enseñó la suegri Pilar, muchas gracias, para hacerle la vida más fácil a las lombrices o más cómoda. Les gusta generar nidos en el vermicompost, que naturalmente en el mío al menos lo hacen en cáscaras de aguacate y de huevo, y bueno, nada, que podemos ponerles estructuras con rollos de papel de váter, que les hacen hacer un nidito muy cómodo para ellas, que les gusta esconderse así en recovecos, pero que a la vez sean biodegradables, ¿no? Entonces nada, verduritas, paso a enseñaroslo cómo se hace. Vale, verduritas, pues es súper sencillo, al final queremos conseguir como alguna cosa así, que tengan diferentes cámaras donde puedan estarse cómodas, porque en general la tendencia es a encontrarlas en sitios recogiditos, ¿no? Como os contaba, cáscaras de huevo, aguacate, etc. Entonces sería replicarles esto de una forma que también es biodegradable, como el huevo y como el aguacate. Entonces nada, he acumulado unos cuantos y es muy fácil, coges uno y lo pones, pues otro doblado así como por la mitad, y dentro, luego haces lo mismo, aprietas uno, lo doblas y lo vuelves a poner, pero así, en la otra dirección o en la misma. Y si quieres, pues con otro, y si no, pues lo dejáis así. Y así tienen múltiples cámaras donde alojarse. Y nada, verduritas, pues vendríamos al compost y lo dejaríamos. Y cuando estemos removiendo, pues al encontrar un rollo de papel de váter, ir con especial cuidado, porque sabremos que posiblemente estén haciendo el nido dentro. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.